Hay nuevas revelaciones de corrupción del ex presidente Francisco Flores. La Fiscalía de Costa Rica confirmó que el ex integrante del ultraderechista Partido Arena tiene cuentas bancarias en Costa Rica. Flores es investigado por el desvío de millonarias donaciones de Taiwán al gobierno justamente de El Salvador durante su presidencia. Cuando yo hablé de los movimientos bancarios que él hizo en los Estados Unidos citando un informe del Departamento del Tesoro, es decir, no me saqué esos movimientos bancarios de la manga a la camisa, sencillamente hay un informe del Departamento del Tesoro, la red de investigación de crímenes financieros. Cuando yo hice referencia a eso, el expresidente Flores, su primera comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora, dijo que él no tenía cuentas en el exterior. Hoy resulta que de acuerdo al Fiscal General de Costa Rica existen cuentas bancarias que tiene el expresidente Flores en Costa Rica.